Hola, hola, hola a todos Que hablen, te lo juro me importa poco Si me puedo ver en tus ojos En tu mirada Que ladren, que nos juzguen a la ligera Y que nos tiren en una hoguera No entienden nada Porque te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo Mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor ¿Por qué? Los dos sabemos ser ¿Por qué? Los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Hoy viene esta emoción ¿Y qué? Nos van a lapidar Peor es no saber detener Por un amor en carne viva El corazón De pronto Como eléctrico escalofrío Te sentí tan adentro mío Hasta los huesos Y ahora Es mi angustia Es mi angustia cada momento Si pudiera parar el tiempo Cuando te beso Y tras las cortinas El amor que cuelga de un hilo La adrenalina La adrenalina Le pone fuego al peligro Prohibido nuestro amor Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos ser ¿Por qué? Los sueños que vivimos Pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibido nuestra pasión ¿Y qué? Nos van a lapidar ¿Y qué? Peor es no saber detener Por un amor en carne viva El corazón Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos ser ¿Por qué? Los sueños que vivimos Pueden más Que lo que digan todos los demás Revivir esta pasión ¿Y qué? Nos van a lapidar ¿Y qué? Peor es no saber detener Por un amor en carne viva El corazón Muchas gracias Muchas gracias a todos